Hola hermanos de Sinopsis TV, en este día estamos todos reunidos en este momento para hablar de algo muy importante, algo grande quiere decirte el Señor en este día y qué mejor que hablar un poco de lo valientes y grandes que tenemos que ser cuando estamos acompañados de la presencia de Dios. Yo te voy a hablar acerca de esfuérzate y sé valiente. Dios te llama en este día a que en todo lo que tú hagas debes esforzarte, debes ser valiente. La valentía es propia de corazones que tienen cimientos fuertes, de personas que de verdad se meten y están seguros de que tienen un Dios grande. Las personas que por ejemplo no saben en dónde están parados, no saben quién es su Dios, es bien fácil que tengan miedo o que sean cobardes en algún momento de su vida. La valentía es hacer lo que tienes que hacer cuando es necesario. ¿Por qué? Porque hay un valor grande en lo que tú haces, en lo que tú buscas. Los cobardes son aquellos que no hacen lo que tienen que hacer porque no le encuentran valor a lo que están buscando, a lo que desean en su vida. Por eso tú tienes que moverte con mucha valentía. En este día yo te voy a hablar acerca de Josué, un personaje de la Biblia que es muy limpio, del cual no podemos decir nada negativo. Quizás de otros personajes de la Biblia podemos decir que le fallaron a Dios, por ejemplo, David. Por ejemplo, podemos hablar de un Pedro que negó al Señor. Pero ¿sabes qué? De Josué no podemos hablar nada negativo porque dice la palabra de Dios que él siempre confió en él, siempre fue valiente. La historia de Josué en la Biblia nos habla desde el principio, cuando salieron de Egipto, hasta cuando al final de sus días que él estaba entregando y diciendo sus últimas palabras. Y en esta mañana vamos a leer un versículo muy importante que yo lo tomo muy en mi corazón porque en todo lo que yo hago, hasta hoy en día siempre me lo recuerdo. Vivimos situaciones complicadas en nuestro día a día, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en la familia, en los hogares. Pero ¿sabes qué? El Señor siempre nos invita a ser esforzados y valientes. Y este es el mandato del Señor para mi vida y para tu vida en este día. Y dice la palabra de Dios en Josué 1.9 Esta es mi orden, sé valiente y ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo, ya ve tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Esta es mi orden, dice el Señor. Sé valiente y ten ánimo en todo lo que hagas. Quizás muchos jóvenes a esta hora estén luchando por sus estudios, estén queriendo emprender un negocio, estén queriendo emprender sus sueños, sus anhelos. Pero el Señor te dice en este día, sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Ya ve tu Dios está contigo. Esa debe ser nuestra seguridad. Si ya venimos de un pasado de dolor, si ya venimos de situaciones conflictivas, si ya venimos de situaciones de las que el Señor nos ha rescatado, no vuelvas a ese lugar. Y sigue adelante y sigue marchando, porque esa es la promesa que Dios ha dado a sus hijos. Que todo lo que pise tu pie será bendecido. O sea, que Dios te invita a marchar, a caminar, a que nunca te quedes atrás. Así que, hermano, así como Josué, que salió de Egipto, pero él salió a conquistar, haz lo mismo tú. Dice la palabra de Dios que la primera batalla de Josué fue contra los amalecitas. El pueblo de Israel se enfrentaba contra este pueblo. Y dice la palabra de Dios que ellos no tenían preparación militar. Ellos no tenían armas. Quizás fueron con piedras y palos. Pero con la oración de Moisés que estaba en la colina levantando la vara y con los ánimos y con la seguridad de Josué de que iban a ganar en nombre del Señor, ellos conquistaron. Tú quizás estás pensando a esta hora en tus recursos, en tus medios, en lo que no tienes, en el apoyo que quizás te hace falta. No pienses en eso. Ten la seguridad de la promesa que Dios te hace. Que Él estará contigo, que Él va abriendo caminos. Y a esta hora, tú tienes que tener esa seguridad. Así como Josué se movió con mucha fe, sabiendo que era Dios el que lo mandaba, tú tienes que ser un guerrero también. Muchos retos tuvo que superar a Josué porque esa era su función, la de conquistar. Quizás la de Moisés fue la de liberar a ese pueblo. Fue la de negociar quizás con el faraón para sacarlo de Egipto. La función de Josué era conquistar. Yo no sé, hermano, qué es lo que tú estás haciendo en este momento de tu vida. Quizás tú estás trabajando arduamente, quizás tú te estás esforzando. Todo lo que hagas, hazlo con amor, hazlo con pasión. Si tú estás luchando por tu hogar, si estás luchando en tu trabajo, si estás luchando en tus estudios, hazlo siempre con amor. Quizás tú no sabes en qué momento de tu vida estás. Quizás estás sembrando en este momento. Más adelante viene la cosecha. Más adelante viene eso grande por lo que tú estás luchando. Así que no te rindas. Muévete. Ten la fe, esa fe que tuvo Josué cuando lo mandaron a explorar la tierra prometida porque dice la palabra de Dios que se enviaron a doce espías. Y solamente Josué y otro más tuvieron la fe de decir vamos y conquistemos. ¿Sabes qué? A Dios le encanta que tengamos ese espíritu diferente, tal como lo dice la palabra de Dios, un espíritu distinto, una visión de hijo de Dios. Otros tienen una visión de personas de este mundo que se desaniman, que se deprimen, que se rinden. Pero tú tienes que tener la visión de un hijo de Dios. Las promesas de Dios son para ti. Confía. Confía que las promesas de Dios son para ti. Al final de tus días tú vas a decir. Todo se ha cumplido. Así como lo dijo Josué en los últimos capítulos de este libro. Josué dice, Todo lo que Dios me prometió se cumplió al pie de la letra. Con esa seguridad tú un día te vas a mover y vas a tener esa certeza que todo lo que Dios te ha dicho, Él lo va a cumplir. ¿Sabes qué? Dijo Josué también en sus últimos días. Yo no sé ustedes. ¿Verdad? Porque veía que el pueblo se distraía y de repente le interesaban otras culturas o empezaban a ver a otros ídolos. ¿Sabes qué les dijo Josué? Yo no sé ustedes, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos a Yahvé. Esa seguridad con la que nosotros tenemos que vivir como hijo de Dios, yo te invito a que tú la tengas en tu vida. Dios es bueno, Dios es grande y poderoso en nuestras vidas y en este día Dios te invita a que seas valiente, que seas esforzado, sea lo que sea que estés haciendo o por lo que estés luchando. No te rindas. Dios va contigo. Él va abriendo caminos y esa debe ser nuestra confianza. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.